Este es uno de los animales más pesados de la Tierra. Fue descubierto por Mario Urbina, en el desierto de Ocucaje, Ica, Perú. Cada una de sus restos hallados han llegado a pesar 150 kilos. Hasta el momento se han hallado 13 vértebras, una pelvis y una costilla. De acuerdo a los estudios realizados en extensión, podría haber llegado a los 20 metros. Por otro lado, la ballena azul en su etapa adulta puede llegar a los 24 metros. Sin embargo, si tomamos como referencia el pesaje máximo que pudo tener el Perusetus colosus equivaldría al de dos ballenas azules. Aún se están realizando estudios para descubrir su peso real, pero sin duda es una especie de peso pesado.